Regresamos al curso de carpintero Los Reyes, el arte de transformar la madera. Pues bien, ya tenemos ya casi todo armado, ya nada más falta instalarlo al tablero. Y bien, aquí lo que vamos a hacer son dos ménsulas, una es la que tiene mi papá que todavía le está poniendo los laterales, y esta otra que va aquí, la otra va aquí arriba a 20 y la que va abajo va a una altura de 40 centímetros. Muy bien, para esto nosotros tenemos que atornillar estas tapitas, ok, en la parte de abajo de la repisa, pero ya recuerden que ya hicimos la perforación, ok, ya quedó la perforación, lo que hicimos en el corte fue hacer estos trazos que pueden ver aquí. Ok, voy a dividir el espacio que tengo entre los números de recipientes que voy a poner, ok. En este caso tengo, voy a poner seis recipientes, bueno, aquí voy a ir colocando mis tapitas primero, ok. Entonces, en lo que voy poniendo las tapitas, ahorita vamos a ir, mi papá va terminando ese proceso, ok. ¿Vamos bien? Creo que ya están, ya están listos por un sobrantito para darle un ajuste. Ok, entonces necesitamos dos tornillitos de correderas para cada tapita, van a ser... ¿Dos para cada tapita? Doce, sí. ¿Seis, doce? Doce. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Ahí está. Estaba comentando la otra vez un alumno ahí del Club de Carpintero que cuando vamos a hacer un sobrantito, vamos a pasar otra restauración otra vez, otro mueblecito antiguo. Ahí quedó ya, ya hay que dar una atornillada a las piezas. No, pues hay que programarlo ya para... Hay que programarlo y conseguir un... Ok. Un mueblecito antiguo. Perdón, 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 chico. Ya le voy a dejar más tiempo en la toma para que... Ok, entonces ya quedó atornillado. Muy rápido y se enoja el señor Sergio. Ya, chico, ya puedo quitarlo. Ok, muchas gracias. Ok, entonces lo que vamos a hacer es colocar... Ya tengo a 40 centímetros trazado, entonces, digo, ya tengo la medida a 40. Entonces esto lo voy a colocar... Voy a hacer dos líneas. ¿Sí? Y sobre esto vamos a hacer dos, tres, nada más, tres guías. En el que está el taladro y la guía aquí y esta. Ah, ok. Déjame voy trazando lo mismo con el otro. ¿Sí? Este otro dijimos que a 20 centímetros. Ok. Entonces 20 centímetros y vamos a hacer lo mismo. Ok. Este cojito quedó medio derechoco. ¿Qué tiene? Está medio... Ah, no se puede... Ok, bueno, si quieres... Déjame verlo perfilando, déjamelo ahí con el... Bueno, miren, lo que vamos a hacer aquí es... Vamos a hacer tres perforaciones aquí. ¿Sí? No hay una medida exacta. Tres perfilados para poderlo atornillar por atrás. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es guiar. ¿Qué es guiar? Es encaminar a hacer un pequeño orificio para no batallar con el tornillo. Miren, yo ya perforé. Ya perforé. Le pongo en reversa para no castigar tanto la máquina. Y luego lo pongo otra vez hacia el otro lado. Y así no forzamos la herramienta. Bueno, papá. Lo que podemos hacer ahorita es retirar la máquina. Si quieres ponerla de aquel lado. Para poder ahorita instalar. ¿Sí? Ok. Ok. Muy bien. Ya para ir abriendo un poquito espacio. Entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos aquí el trazo. Vamos a colocarle unos clavitos sesgados a estas piezas. ¿Esta la trazaste? Sí. Ahorita la voy a ir guiando yo en lo que vas haciendo eso. Bueno, muy bien. Vamos metiendo los clavos sesgados. Se quedó la broca. Muy bien Perfecto, entonces Vamos a colocar ¿Las buenas la primera? Sí, ok Muy bien Mételos un poquito más sesgaditos Para que quede un poquito más fuerte ¿Puedo dar otro martillo? Sí, ahí está el otro ¿Está bien? Vale, entonces Entonces voy a aplicar pegamento ¿Ya lo que ya está? Sí Entonces este va aquí Perfecto Entonces aquí lo vamos a colocar Es el de abajo, lo volteé Ahí que no se mueva A la línea Ahí está Muy bien Este otro lado Voy a meter un mesgado de este lado ¿Para qué? Mente de este lado, por favor Para que me deje detenerlo Estos clavos son mientras seca Ya secando ya los puede retirar Muy bien Lo mismo con el otro Vamos a aplicar pegamento Vamos a hacer que no salga el clavito Bien Ok Bien Muy bien, vamos a aplicar el otro Vamos a aplastarlo por acá Vamos a aplicar el otro Muy bien, vamos a meter los tornillos Aquí están los tornillos, pueden ser tornillos de una y media Una y media o hasta de... no, está bien, de una y media Dale Muy bien, ya va, esa es la que va a detener bien a hacer buena sucesión Dale Falta el de abajo Dale Ahí está Dale Dale Ya está Muy bien, quedó Ah, se le pega un poquito el pegamento, bueno, nada más ahí, mira Mira, pero eso, ahí ya secando, ahí se va quitando Ya en el proceso de lijado ya lo vamos a ver Ahí sale Ok Para que vean cómo van a quedar los tornillitos, cómo quedaron ¿Sí? Ya en su momento pueden retirar los clavos, eso los vamos a dejar ahí por mientras Para que seque Bueno, dale, nada más Bueno, ¿qué sigue? Vamos a montar Papá, si quieres ayúdame a poner los frascos para poder montar el cargador Voy a montar aquí un cargador que ya lo habíamos guiado Ok Ahí quedó ya el cargador ¿Qué sigue? Ah, todavía nos falta el tema de las armillitas Todavía nos falta, todavía no terminamos Muy bien En la parte superior le voy a poner solo un clavitito aquí Ahorita van a ver por qué ¿Y para qué va a servir ese clavo? Muy bien, vamos a poner las dos armillitas redondas en los extremos Aquí también la intención es poder colgar algunas tazas, también se pueden Los mandiles, el, ¿cómo se llama? Un trapo ¿O de la cocina? Todo, las cosas de la cocina Dice Checo que el mandil Que el mandil, que el mandil, dice Checo Bueno, que no falte Necesitamos un, ¿cómo se llama? Un gancho muy grande, ¿no? Porque debe ser un mandil bastante grande Vamos a ver aquí Ahorita mostramos para que vean cómo va quedando Una vueltecita Una vueltecita Esto es algo de incendio, ya te los consigues en cualquier ferretería Estas armillitas Ok Muy bien Si quieres, papá, mostrarlo para que vean cómo quedaron las armillas ¿Sí? Muy bien Ahora sí, papá Para la instalación Ahora, la cintilla, déjenme les platico La cintilla quedó Un poquito más grande Con la intención De que la madera quedara oculta aquí Y aquí puedes meter un tornillo o un clavo Lo ideal es meter dos tornillos Para que quede bien firme la pieza Nosotros vamos a colocar un clavito nada más Si me ayudas, papá, a llevártelo por allá Vamos a colocarlo aquí Y por lo pronto vamos a meter un clavito Ahí está bien Ahí está Ahora sí que es por mientras, ¿no? Entonces ya ahí queda ¿Qué quieren colgar? Ya los especieros de aquí los pueden girar Ya aquí sacan las especies y las vuelven a colocar Ya si le quieren colocar a cada frasco el nombre Pues estaría ideal Sí, para que no Para los que no conocemos mucho especies Para no confundirnos Así es Sí, yo nada más se les sugiero unos dos tornillitos Para que tenga mayor rigidez, ¿verdad? Así es Bueno, papá, ¿algo que quieres agregar? Pues no, lo mismo, o sea, de siempre Fíjense que aquí lo que hicimos fue con puros pedacitos de madera ¿Sí? Y darles un buen uso todavía La madera reciclada vuelve a funcionar en cualquier momento Y dándole un poquito de empeño, trabajarla un poquito mejor Pues mejor todavía Bueno, pues los invitamos a que nos manden alguna sugerencia Algo que quieran aprender Este, con todo gusto Para hacer un programa referente a su proyecto Este, les menciono nuestro teléfono 8191-8191-1262 Nuestro correo electrónico Clubdelcarpintero1-homey.com Este, y pues bueno Cualquier sugerencia Estamos para servirles también Este, no se pierdan el programa Todos los domingos a las 3 de la tarde Y también por YouTube Ahí nos pueden seguir Muchísimas gracias Este es el Club del Carpintero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!